Internet a un paso de tu casa Crear un negocio propio es el sueño de muchos colombianos Sin embargo, en lugares remotos como el corregimiento La Ojancha en la bateca norte de Santander, esto había sido muy difícil Todo cambió gracias a la conectividad que Mintic y su operador Skynet de Colombia están llevando a todos los rincones del país y ahora todos pueden soñar con un mejor futuro Yo voy cada 15 días al kiosco digital Yo ya he aprendido en el kiosco digital recetas y a decorar tortas Busco en Google, YouTube, hay varias páginas donde puede buscar Aparecen tortas de chocolate, cómo se hace, torta de banano, torta de arequipe Bueno, diferentes tortas Yo era Patricia, antes solamente elaboraba una clase de tortas y no vendía tanto En cambio ahora que se acercó al kiosco digital He aprendido a elaborar diferentes tipos de tortas Y ya es más reconocida en la comunidad Para mí una torta es felicidad Con eso puedo sustentar a mi familia Gracias al kiosco digital La señora Patricia ahora ya tiene más conocimientos Para elaborar tortas Y la gente la busca más La comunidad de La Jancha tenemos más oportunidades para emprender Gracias al kiosco vive digital Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital para la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!